Como amante de los videojuegos desde hace más de 20 años y como un intento de investigador interesado en el efecto que esta práctica genera a nivel cognitivo desde hace un poco más de 10 años me he dado a la tarea de explorar y analizar los videojuegos de muchos más ángulos Por ejemplo, ¿Qué hay tras bambalinas? ¿Cómo se tejieron los hilos en el diseño de un control en un videojuego? ¿Por qué se tomaron ciertas decisiones artísticas? ¿Qué fue lo que inspiró al creador? ¿Qué retos tuvieron durante el trayecto? ¿Cuál era su visión inicial y cómo esta pudo haber cambiado después? ¿El producto final es tal cual se visualizó en un plano de comienzo? Claro, siempre analizaré todas estas incógnitas sin dejar de lado el aspecto más importante que es simplemente encender tu consola, tomar un control y jugar Otra de mis principales pasiones como entusiasta de los videojuegos es analizar los cambios que ocurren en la industria año tras año Y la realidad es que el desarrollo de videojuegos ha evolucionado a niveles descomunales Esta industria crece y crece en todos los aspectos a un nivel global Ya no solo son las 3 o 4 compañías americanas y japonesas las que crean videojuegos de calidad Dichos gigantes parecieran que tienen la enmienda principal de complejizar el desarrollo de videojuegos Haciéndolos muy largos en duración, enormes en espacios por recorrer, controles más complejos Y muchos persiguiendo un realismo con presupuestos exorbitantes de 200 millones de dólares ya como un estándar Y quiero aclarar que en lo personal esta tendencia no me parece que sea mala o sea incorrecta Siempre estaré ansioso de ver como las grandes tecnologías pueden deleitarme Además, si lo pensamos, esta evolución sucede en todas las industrias del entretenimiento y tecnología en sí Aunque es una realidad que dicha tendencia tampoco es la mejor cuando hay mala planeación Se apresuran los tiempos y los desarrollos se hacen al vapor y salen sin estar realmente listos Como dirían por ahí, cuando cocinas algo sin amor el producto final no será apetecible Hay un sin fin de casos que lo demuestran Aunque los porques que la verdad son muchos y muy interesantes serán temas de otro video En lo que realmente quiero hacer hincapié es como esa misma evolución tecnológica y de consumismo a grandes escalas Puede ser utilizada para hacer mucho con poco Lo cual define a la perfección a Tunic Tunic fue una de las grandes sorpresas para la comunidad de What's Far Games en el 2022 Lo definimos como un juego que precisamente hace mucho con poco y que fue creado por alguien que con poco hizo mucho Bienvenido a una breve historia de desarrollo y análisis romántico de Tunic Yo soy Shura, esto es What's Far Games y como siempre, quédate con nosotros Lanzado en marzo de 2022 Tunic es un videojuego de acción-aventura inspirado claramente en los videojuegos clásicos de Zelda con vista top-down Mientras que Tunic sacando provecho de tecnologías actuales implementa una vista isométrica Además de la ya bien identificada y popularizada mecánica de la saga Souls Que implica perder tu loot de moneda al ser derrotado Además de ser castigado con reiniciar en el último punto de guardado manual Lo cual aumenta el reto de forma considerable Tunic fue creado mayormente por una sola persona El canadiense Andrew Showdice y publicado por Finji Una pequeña compañía americana centrada en Grand Rapids, Michigan Fundada apenas en 2014 Esta se ha dedicado principalmente al desarrollo y publicación de videojuegos independientes Teniendo a Cannabalt, Night in the Woods y por supuesto a Tunic como sus productos más exitosos Pero la realidad es que Finji se sacó la lotería con la obra de Andrew Showdice Quien hizo mucho con poco al desarrollar Tunic Dejando claro que con tener una visión clara del mensaje principal lo demás vendrá solo Y lo más sorprendente es que en palabras de Andrew no tenía experiencia alguna en el desarrollo de videojuegos Antes de decidir el crear Tunic Andrew trabajaba en una compañía productora que se enfocaba en el montaje y producciones de escenarios para conciertos Su especialidad estaba en el diseño poligonal y esto es lo que hacía en esta empresa Diseñaba modelos tridimensionales para producciones audiovisuales a gran escala Al no saber nada de programación y diseño de videojuegos Andrew no tenía claro como se movería y se vería el universo de Tunic Lo único que Andrew sabía con claridad era que quería crear una gran historia llena de secretos en el medio de los videojuegos Con esa sensación impecable, única y tradicional de exploración al mero estilo de The Legend of Zelda tradicional Pero para lograr esto, primero tenía que ganar experiencia en el diseño 3D Y por supuesto ahorrar algo de dinero para poder costearlo Y fue así que tras varios años de práctica se fueron creando los cimientos de Tunic A pesar de que Tunic fue anunciado y mostrado por primera vez en el E3 de 2017 Así es, cuando todavía existía el E3, quien lo fuera a decir Su desarrollo tomó más de 7 años Y es que en palabras de ShowDice siempre estuvo clara la visión final de lo que quería lograr en cuanto a historia y narrativa Y claro, secretos a encontrar en el juego Pero la realidad es que conforme avanzaba su proyecto Se iba dando cuenta que no sabía muchísimas cosas del desarrollo de videojuegos Que naturalmente iban a extender el tiempo de desarrollo debido a su inexperiencia y aprendizaje constante Si bien Tunic tiene un combate simple en comparación con otros videojuegos del estilo Este es sólido, funciona y tiene un reto bastante decente para casi cualquier tipo de jugador Inclusive puede llegar a ser abrumador para algunos gracias a las mecánicas estilo Souls Morir tiene consecuencias importantes Lo interesante es que para Andrew el combate no era una prioridad a inicios del desarrollo Pues este fue evolucionando y se fue puliendo conforme tomaba experiencia E intercambiaba ideas con su pequeño equipo de desarrollo Que se incorporó unos años después principalmente para ayudarlo con estas mecánicas Este equipo entró a plasmar sus ideas así también cubriendo las deficiencias técnicas del creador El principal enfoque de Tunic son los secretos e incertidumbre Hacer sentir al usuario ese sentimiento único de descubrimiento De conectar puntos, atar cabos, de ver elementos importantes en este plano tridimensional isométrico Ver elementos en pantalla como una gran puerta dorada a un enemigo imponente en un plano al que aún no puedes acceder Pero que inevitablemente generará una convicción de que eventualmente podrás estar ahí Conforme sigas descubriendo esos pasadizos y pequeños secretos Pero el recorrido no es nada sencillo Los NPCs son contados en este vasto mundo y no de gran ayuda Ya que hablan un lenguaje desconocido Que tienes que descifrar por mera observación de patrones e intuición Otro apoyo disponible son letreros que puedes intentar leer Sin embargo tienen inscripciones con mensajes vagos también escritos con este lenguaje desconocido A veces mezclado con algo de inglés Pero nunca estás completamente solo En sí tu mayor apoyo son hojas de un tipo de manual con un lenguaje desconocido Que te invita a interpretar y entender que tu papel en la historia es grande Pero que no todo depende de ti Estas hojas son una manera extraordinaria y única de tocar la cuarta pared Dado que este manual está diseñado al mero estilo de videojuegos clásicos de la era de 8 y 16 bits Los cuales te daban información sobre el control, los personajes Así como breves descripciones generales de la historia a manera de introducción La magia de Tunic radica precisamente en esto Esta magia se encuentra en las hojas de este manual Que están perdidas en distintas regiones ocultas de un amplio mapa Pero lo interesante aquí está El orden en el cual las vas encontrando no coincide con un orden numérico tradicional Lo cual brinda una sensación de armar un rompecabezas de forma aleatoria Lo que si depende de ti es analizar detalladamente cada rincón de estas páginas Para descubrir que este mundo contiene muchísimos secretos Y que el mismo Andrew orgullosamente revela que hasta la fecha no se han descubierto todos Y esto para que al final de cuentas logres un tipo de insight Introspección de decir Diablos soy un maldito zorro como carajos esperan que haga todo esto yo solo Andrew Showdice está enamorado de las vistas isométricas Y sus principales inspiraciones fueron los primeros celdas de NES y SNES Así como la saga Souls aunque Bloodborne ha sido la mayor influencia en sus propias palabras Sobre todo en el diseño ambiental de distintas áreas interconectadas A través de múltiples pasillos con puertas que se abren desde otra región O simplemente con pasillos invisibles Tunic tiene esa misma esencia del juego gótico de Hidetaka Miyazaki Sentirte en lugares restringidos dentro de un vasto mundo Que está completamente interconectado Y si el juego cuenta con fast travel Pero si así lo deseas puedes llegar de un punto A al Z simplemente caminando Y claro un juego que llamemos Masterpiece tiene que venir acompañado con un excelente soundtrack Las melodías de Tunic logran de gran manera transmitir las sensaciones de incertidumbre De exploración De sentirte calmado o apresurado cuando es necesario Hasta melancólico o desesperado si la situación lo amerita Este multifacético soundtrack fue creado por la compañía Lifeform y Janice Non También fue creado sobre un periodo de 7 años Fue algo que Andrew siempre tuvo en cuenta El álbum completo del soundtrack incluye más de 60 canciones Y dura aproximadamente 3 horas Creo que a estas alturas los speedrunners no conocen todo el soundtrack Como conclusión Tunic es mágico porque apela a valores íntimamente ligados a un medio de entretenimiento Que a la fecha no tiene rival Te coloca como un ser que no tiene ningún poder especial Sin embargo te da la oportunidad de crecimiento Mientras te embarcas en una aventura de fantasía Donde lo único claro que tienes es una noción de justicia Para poder salir avante dentro de un mundo que evidentemente está sufriendo a manos de entes malignos Te da la oportunidad de sentirte uno con el protagonista Llenar sus zapatos y maravillarte con el descubrimiento de secretos ancestrales Como si fueras aquel pionero que los documenta por primera vez en cientos de años Te da orgullo de saber que representas el estandarte de esperanza Todo a través de un control sencillo e intuitivo que invita a cualquiera a gozarlo Desde un niño que se introduce en el medio hasta un veterano con esa añoranza de contenido nostálgico Así también su atmósfera y lógica no es pretenciosa ni compleja Te empuja a probar cualquier objeto o herramienta con el clásico prueba y error Todo en función de familiarizarte con tu arsenal Sin embargo el videojuego entiende que la obtención de las mejores recompensas Aquellas que logran consolidar recuerdos imborrables Son aquellas que representan también un gran reto en su consecución Porque busca tu crecimiento como héroe y como persona Hasta aquí llegamos con esta breve historia de desarrollos del infravalorado Tunic Te invitamos a probarlo, está prácticamente en cualquier plataforma Claro, si te gustó este video te invitamos a dejar like, a dejar tu comentario A compartirlo y por supuesto a suscribirte Nos ayudas muchísimo Queremos hacer una mención especial para nuestros Patreons Para las personas que nos apoyan con links de Amazon Y para todos aquellos que les gusta apoyar el proyecto de What's Far Games Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.